¿Qué es lo que se ha hecho en este tema? Veían a los opinadores de entretenimiento de farándula menos, los faranduleros, me encantó lo que dijo Kenny porque ahora hasta las grandes figuras están en plataformas facturando como faranduleros, Luini tiene primerísima figura como lo es Jenny Blanco, que no se mete con nadie, impecable, una de las más completas junto con Johnny para mí, pero está en un programa caliente, o sea que a mí me gustaría, Elvin, como tú ves que estos programas de farándula dura sientan a Luisa Binader, a Leonel Fernández, las grandes figuras que no van ahora mismo fácilmente a sentarse en el rumbo de la mañana con ustedes, van a esto no es radio, que es fuertemente de farándula, a los focus radio show por mencionar algunos de donde sí van. Pero perdón que interrumpa, pero cuando ese tipo de figuras políticas van, los paralistas no entienden lo que están diciendo. Algunos, 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 porque aunque estén haciendo farándula hay que acotar que hay mucha gente preparada que es de farándula, porque por ejemplo, el programa que tú estás a las 5 de la tarde, ustedes dicen, no, que no hacemos farándula y el 80% es de farándula. No, para nada, para nada, cuando yo entré había, ya existía, un segmento que se llamaba la facultad del chisme, y cuando hago la negociación, yo digo, yo no voy a hacer estrictamente eso, y exijo que de media hora se lleve a 10 minutos. Si te fijas que mi participación en la Universidad de la Calle, entrevisto más a políticos, a psicólogos, y tengo un segmento que se llama Aprendiendo con Rafael, de cultura dominicana e historia. Lo que pasa es que la gente, y nosotros nos subimos, por eso yo, por eso yo digo que yo no debo complacer al público. Vamos a volver al debate ahora, pero es que yo voy, y le doy la razón a Luigny, porque al final todos están en eso. ¿Tú sabes por qué? Porque lamentablemente lo que suben con los clips para llamar la atención en su plataforma digital, lo que se dice del entretenimiento, es decir que... Yo quiero decir algo, yo he escuchado el debate plenamente, y aunque me dedico evidentemente al análisis político diariamente, no estoy ajeno a lo que está pasando en otras áreas, tengo que estar al tanto, y aunque quizás no soy un consumidor asiduo de esos temas, pero le doy seguimiento, y miren lo que yo pienso. Dime que tú crees que el presidente vaya a lo de esa ángula, ya lo debo, y no va a ir a la mañana, no viene a la mañana. Oye, te lo voy a responder ahora, pero déjame aclarar esto. Hasta los políticos validan el desorden. Quiero decir esto, puntualizar esto, porque creo que es importante en el debate. Miren, ¿por qué las sociedades, todas las sociedades del mundo, existen constituciones y leyes? ¿Por qué? Para dirigir, para poner el orden. Entonces, donde no existe eso, lo que se cree es el caos, la anarquía, Sodom y Gomorra, un desastre. Por eso las sociedades tienen lineamientos, los clubes privados, el Clunaco, tienen unas reglas. O sea, miren, para usted ser socio de aquí, usted tiene que hacer esto. Entonces, donde eso no existe, impere el caos. Entonces, ahí yo entiendo que radica el problema de lo que está pasando con la comunicación digital hoy en la República Dominicana. Mucha gente te dice y se jacta. La Comisión de Espectáculo Público no nos puede regir a nosotros porque eso no abarca lo digital. Y ya. Y entonces, a raíz de eso, ellos saben el desorden que están promoviendo, lo que están haciendo, pero se alimentan de eso porque la sociedad, como dice Luini, eso es lo que demanda. Ahora, yo hago una pregunta y voy para donde tú preguntas. Nosotros como entes sociales, a mí me ha avergonzado, por ejemplo, que cuando tú vas a Twitter o vas a cualquier tema de tendencia hoy en día, lo que está número uno es la golpea de Ingrid a la otra y lo amore de Adonis con Karol. Pero Haití, la comunidad internacional, hay un tema de preponderancia, que la comunidad internacional no está por hacer un lío y ninguno de los influencers de este país se ha referido a ese tema porque eso no es viral. Pero, hermano, si tú no le haces ningún aporte al colectivo, si tú le estás pudriendo la mente a los muchachos, diciéndoles que pueden tener un McLaren, que pueden andar aquí, que pueden tener apartamentos, que pueden tener penthouse y poner un canal de YouTube, coño, por lo menos asume un tema. Claro. Asume un tema como un compromiso social, pero ni eso hace. Ellos asumen temas, cogen una fajilla de dinero y las riegan. Exactamente. Entonces, ahora voy para allá. Los políticos, aquí hay una corresponsabilidad también, son unos irresponsables quienes nos dirigen, porque por algo ellos son los elegidos para dirigirnos. La sociedad tiene que tener personas que la dirijan en todos los estamentos, por eso son la autoridad que elegimos, de todos los partidos. Ok. Como los muchachos tienen un contacto, una influencia, un nicho de público que los políticos no pueden llegarle, porque los jóvenes no se interesan por política, entonces yo voy y los uso en las campañas. O sea, yo voy como presidente. Es profundo lo que está diciendo él. Y me siento con ellos, voy como candidato de la oposición y me siento con ellos para beneficiarme de los views que ellos me dan, pero después que pase el proceso electoral, yo los suelto, que ellos hagan lo que les dé la gana, como una compensación por permitirme usarlo. Pero además de eso, le coloco enormes cantidades de dinero publicitario, porque sé que le llega un público que no tiene capacidad de discernimiento, pero Colombia, pero yo, que estamos haciendo un esfuerzo por hacer un ejercicio de comunicación que aporte, que te crea un ciudadano más crítico, que tenga capacidad de análisis, ese a ellos no le interesa. A ellos le interesa ese público chacharachero, que no piensa para ellos tener control de esa masa. Entonces, este tema hay que discutirlo. Y yo digo lo siguiente, como comunicador, yo nunca me voy a prestar a que se cercene la libertad de expresión a nadie. Ahora sí hay que poner reglas. Sí hay que poner reglas. ¿Qué serían reglas para mí? Yo no lo sé. Armar primero una mesa de discusión donde estén los youtubers, donde estén comunicadores de pesos tradicionales de otras áreas, y donde estén actores con autoridad para discutir y sacar algo, de ahí un reglamento, todo el que utiliza mala palabra en las redes, en los programas, tiene una sensación. Por lo menos te cuento algo. ¡Algo hay que hacer! O sea, no, no, no. Enrique, cúzame un de orden. Yo sé Cáceres. Usted que ha sido presidente de Acroarte, que es una voz que se escucha, gente que se ha quejado del premio a contenidos y a personas malapalabrosos, y se puede estrenar una palabra sanjuanera aquí en este espacio. ¿Qué responsabilidad tiene la academia como los políticos, Acroarte como asociación, de dar el ejemplo o si eso no importa a la hora de premiar una persona o un contenido? Mira, cuando yo fui presidente de Acroarte, que en tres ocasiones lo fui, había un tema con Fernando Villalona que era el más popular. Me vi enfrentado a situaciones por eso. Entonces, era la época en que Fernando estaba en los vicios, y era de los más populares que había en el merengue. Y yo decía, era mi criterio que se imponía, porque tenía el respaldo de los demás, que en tanto Fernando Villalona tuviera en esos vicios y en una situación de imagen tan deplorable que no lo buscaban ni los anunciantes, por eso buscaban a Sergio, que le pusieron el ejemplo para enfrentarlo a Fernando Villalona, y premiaban, o ponían a Sergio en los comerciales. A Fernando nunca en ninguna campaña usted lo ha visto, porque tiene esa rézmora de aquellos tiempos, pero era algo que realmente perjudicaba su imagen. Y establecimos no premiar a Fernando en tanto estuviera en esa actitud. Cuando se le premió fue cuando él dejó esos vicios y esos escándalos y esa situación, porque veíamos que premiarlo era ponerlo como de ejemplo a los demás de que él podía hacer y deshacer. ¿Ya usted no tiene tanto power en la Croarta? Soy del Consejo de Asesores, una voz que se escucha dentro de la entidad. Pero te voy a decir, después Fernando me agradeció todo eso, cuando dejó los vicios y los premiamos. Había un régimen de consecuencia en esa etapa. A Croarta en estos tiempos está siendo más amplia. Eso que tú señalas de que se está premiando a gente que dicen malas palabras, fíjate, hemos tenido una apertura muy amplia, porque no podemos negarnos a la realidad de que la era digital tiene una impronta amplia, potable dentro de la juventud, sobre todo. Tiene una masificación que tú no te puedes poner de espalda, esa realidad. Y por eso hemos abierto los premios a los programas digitales, los youtubers, los influencers, todo eso se está considerando dentro del premio, dando una apertura también a esas nuevas fuentes de comunicación y de arte. Entonces un poco le damos la razón ahí a Luini cuando dijo que si el pueblo quiere mambo, que lo toque peñazoazo, y si quiere lucha, que lucha ya veneno. Yo quiero decir algo que es importante, que no se quede en la discusión. Para nada, yo voy a Luini y no lo conocía, no tenía el placer de conocerlo, pero me siento orgulloso de lo que él ha estado haciendo. Yo veo a Santiago Matías y de su origen, de donde él viene, lo que ha logrado, eso me da orgullo como joven. Yo quiero que ellos entiendan que nosotros no estamos contra ellos. Yo me siento bien cuando yo veo a un joven que a través de esta plataforma digital le ha construido, genera empleo, está aportando. Claro que sí, ahora lo que yo necesito es que entiendan el nivel que representa ese liderazgo que ustedes han construido y la influencia que ustedes pueden llegar a tener. Yo no le pido que generen un contenido que no le va a generar avión y dinero, no, no es eso. Porque si eso es lo que el pueblo y los tiempos demandan, eso es lo que ustedes tienen que dar ahora. Dentro de eso debe haber filtros, debe haber límites, porque ustedes son referentes, porque lo que ustedes dicen, hay millones de niños en los barrios, en los campos, que dicen, Luini lo dijo, a los focas lo dijo, ya yo quiero ser igual que ellos. Entonces eso implica una responsabilidad. No, no, ahí vamos. Lo que pasa es, volvemos al génesis de la conversación. Eso que nosotros hacemos, en mi caso, la gente no lo comparte, pero de que está ahí, tú te metes en el canal de YouTube por mencionar algo del show de la mañana y nosotros hablamos de temas políticos, hablamos de lo que pasa en Haití, de sociales, pero la gente no le interesa. Incluso en los mismos medios no nos hacemos eco de ese tipo de cosas. Nosotros tenemos psicólogos, especialistas que van al show y la gente no lo comparte. Eso hablando del medio. Eso yo lo entiendo, pero oye, ¿cuál es el punto? A ver si me entienden, si me captan. Mira, por ejemplo, nosotros sabemos y yo soy de los que dice, verdad, que la juventud no está dañada por ustedes ni por a lo foco ni por ese contenido. La juventud está dañada por un sinnúmero de corresponsabilidades de los políticos, de los actores, de los empresarios, de todo, que viene acumulándose en el tiempo mala educación. eso no es culpa de ustedes. Y el Dembo llegó como plaga. Y el Dembo llegó. Ahora, el Dembo tampoco es responsable de lo que pasa con los jóvenes. Ahora, si ustedes se convierten en multiplicadores de ese modelo, ahí que está el problema. No es que ustedes me tienen que producir otro contenido. No, no, no. Ustedes le van a dar lo que los jóvenes están produciendo, pero dentro de eso debe haber límite y es lo que no hay. Fíjate como Enrique dice, a mí en el 2003 me sancionaban por yo decirle gorda a Teche. Ya no hay sanción de nada. Por eso tuve dos mujeres entrándose a galletas, a ver dos compañeras de un programa de eso que no se sacan un cuchillo o una pistola ahí porque son los próximos que vienen. Pero fíjate que Emilio Ángel sacó una pistola y lo sancionaron. Exacto. Emilio Ángel. Porque se vio héroe. Hasta amenazó a una persona con un arma. Yo quiero compartir este ejemplo, Enrique, para darte el chance que ahorita te corté. Vamos a ver en pantalla. Si, Kuki, si abres ahí ellos pueden ver el monitor. Miren, nosotros, es un ejercicio de nuestro community de Oswaldo Ríos. Publicamos en nuestro periódico digital altanto.com.do la noticia del evento del año. Juan Luis Guerra, el lanzamiento de su película El Capitán Avispa. El Capitán Avispa. 30 likes. Publicamos el video que sucedió en las instalaciones del periódico digital de aquí y que todo el que estaba aquí que es un medio, Cristian Casablanca, estaba mandándole a la gente de Alofoca que pertenece a esa plataforma, Fogón, a su propia plataforma, la pitoniza a su propia plataforma y los muchachos que manejan las redes de aquí hicieron bien en subirlo en las redes de aquí porque como quiera iba a salir. ¿Cuántos likes tiene ese video, Joseph, Elvin? 16.000 likes, 900.000 reproducciones y lo de Juan Luis Guerra se quedó con 30 likes. Entonces expliquémonos esto por lo que decía Luigny. El show de Luigny que tiene un show en la mañana, una revista informativa de entretenimiento, acumula dos millones de visualizaciones pero Fogaratek que dio un palo con eso porque él dijo esta es la fórmula tiene 10 millones de visualizaciones. O sea, él en sí mismo sufre en su carne ambos contenidos. Enrique. Pero yo tengo un programa de radio donde los luten yo tengo teatro y cultura con Juancito. Correcto. Los miércoles tengo cine y tú sabes lo que te dicen ay, quita eso y no le dan oye, ni comentarios. Métele al bloque. Pero el tema la fórmula métele al bloque. Entendiste. Entonces es un tema. En mi caso es que yo no como no me interesa la parte digital me interesa la radio entiendo de que es que yo no puedo complacer al público. O sea, yo ofrezco un contenido guste o no. La emisora me dirá si funcionará o no. Enrique, por ahí hay un aspecto también que se me quedaba. El sector empresarial Colombia tiene una alta cuota de responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque el sector empresarial dentro de su cartera de colocación debiera decir bueno, para los productos que me están produciendo contenido cultural de calidad yo los voy a apoyar para garantizar que eso se mantiene. Pero fíjate algo. Fíjense algo. Y que también es una raya. Yo que vengo de la farándula ácida, sádica y cruel y me estreno el lunes con mi propio show llamado Toda Marcha que tiene que ver básicamente con política de salud mental. Ya tengo 11 comerciales, 11 marcas. Pero es como lo expongas. Enrique, pero tú no te puedes medir ni comparar con cualquiera que esté empezando ni arrancando. O sea, tú eres un empresario, tú eres una persona con más de 20 años, con muchas conexiones, has sido director de marketing o de venta de uno de los principales medios, tus fuertes son las ventas. Mañana afuera que tú no empezara con 10 marcas, tú no le puedes exigir eso a gente que no tiene esa conexión y yo precisamente quería entrar contigo. ¿Qué te lleva al cambio? Muchas personas que dirán, ay, así sí es bueno, Enrique, después que millonario que se hizo con el chisme y la farándula, se lava las manos como Pilato y dice, no, yo no quiero más de eso, no hagan eso. Para gente que viene subiendo ahora como fogón, como, qué sé yo, pitoniza, ¿cuáles son los otros que están en el chisme? ¿Los que hacen? Lo nuevo. El mismo negocio del entretenimiento. ¿Qué te lleva al cambio? Que a uno no le coloca, a uno tiene que estar rogando. Si no fuera por las relaciones que yo tengo de hace 19 años, te digo que a uno no le colocan. Es la realidad. Sabemos que hay una realidad, señores, por más contenido que tú hagas sano, por más contenido limpio, las marcas pautan en este país por amiguismo y por relaciones. Enrique, ¿qué te lleva al cambio? ¿Cómo justificarle a gente que dice, bueno, indica después que se hizo un millón como los daddy yankees ahora es cristianos? No, va a cantar para los señores. Lo que pasa es que madurez, Colombia, madurez, darme, o sea, estudiar tanto, viajar tanto para hablar de Jailin y Anuel, no. O sea, como yo le explicaba a señor Gómez y a Lee David, realmente yo no estoy ya en un momento para sentarme a hablar de este tipo de personas que ni las califico como artistas. Entonces, es como desperdiciar mis conocimientos y lo estoy aplicando en otras cosas. Además que entendí también, porque recuerda que duré tres años fuera del país, estaba en el técnico internacional, ahí me di cuenta de cómo funcionan las cosas fuera. Entonces, yo dije, no, aún no todo está perdido. Cuando hablan de que la información sana no funciona, analízanlo con los conciertos. ¿Por qué André Boceligena? ¿Por qué Juan Luis llena? Enrique, pero el gordo y la flaca tiene cuánto años? 25. Y eso lo consume a la gente y le gusta. Yo no veo algo al gordo o a, ¿cómo se llama la chica? Y Lili. A Lili o a Clarisa haciendo todo lo que hacen los programas de aquí. ¿Dónde fue que nos perdimos? Joseph, Luini, ¿dónde nos perdimos? ¿Por qué no podemos hacer programas como La Mesa Caliente, como El Gordo y la Flaca? ¿Dónde nos perdimos? ¿Por qué hay que llegar al punto de que los talentos ahora son faranduleros y se pelean entre ellos? Hay que hacer show entre ellos y vimos, hay una cosa que para mí me pareció aberrante y absurda, que ahora uno no sabe ni lo que es verdad y mentira, que se disputan un marido, Sandra Berrocal y Carobrito y luego todo eso para lanzar un programa que la pone junta. ¿Alguien me lo puede explicar? Sí, yo te lo puedo decir. Ese cáncer lo inició Santiago Matías. Promoviendo en su plataforma la parte hostil de hecho, me consta que muchas veces se sientan sobre todo con las mujeres, les dicen lo que tienen que decir, les dicen a una atácala, dile prostituta. No puede ser, no puede ser. Te lo puedo asegurar, te lo puedo asegurar. Cosas que, fíjate que, fíjate que, fíjate que. estos talentos. ¿Cuánto es que le pagan a esa mujer? Enrique ha dicho algo aquí contundente. Y lo mantengo. Yo no creo a lo que dice Enrique. Yo lo digo, lo que pasa es que no puedo decir los nombres de las personas y quiénes lo han hecho. Porque se sientan y les dicen, tú vas a atacar a Fulano Inter... Bueno, en estos días, Ronnie Jiménez, que también fue reportero mío, dijo, a mí me obligaban a atacar a Amelia para que Amelia perdiera el control y me diera golpes. ¿Qué sucede? También le han ordenado a muchas de Sin Filtro atacar a Johnny Estrella. Y Johnny te lo puede decir y ha puesto tres veces la renuncia. Han atacado a Gaby de Sangles. Dennis Peña acaba de hablar de que Gaby de Sangles practicaba felación antes de casarse con Chávez. O sea, si trabajan en la misma empresa y vemos esa parte asqueante y sobre todo de una muchacha que tenía una carrera bonita, limpia, como Denise, caer en eso ¿cuánto es su dinero? Por 1.500 dólares. ¿1.500 dólares por entrega o de sueldo? Sueldo. En el caso de ellos. ¿De entrega? ¿Y quién aguanta? Por programa 1.500 dólares. Porque yo y una de las que se te fue a ti y que le dieron 5.000 dólares porque hace un show. Felicidades. Verónica, muy habladora. No, ella fue a hacer coro. 5.000 dólares, o sea, en esa plataforma se puede pagar 5.000 dólares por una entrega. Se percibe, se percibe mucha ganancia a Colombia, pero es insostenible de que a cada talento tú le puedas pagar 5.000 dólares. Porque ahí entonces vienen los cuestionamientos de qué nosotros estamos haciendo. La gente no es loca. Ahí hay unos views, ahí hay unos comerciales que se tiran al aire, pueden decir que son, yo puedo decir ahora mismo que en una empresa a mí me pagaron 10.000 dólares, por decirlo ahora, del hecho a la realidad, de la realidad lo que se especula son diferentes. títulos títulos de la realidad títulos